¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí ya vencemos en un nuevo vídeo y estamos en las nominaciones de los Gain Awards Hoy se anunciaron a las 6 de la tarde hora española, a las 18.00 más o menos se anunciaron Creo que empezó un poquito antes el directo, pero el pibe empezó a anunciar, empezó a anunciar, empezó a anunciar y ahí están Vale, vamos a hacer las nominaciones de atrás para adelante, ¿vale? O sea, desde BIS y SPORTEEN hasta Gain of the Year, ¿vale? Pues vamos a ir aquí, no conozco ninguno, pero T1 es el que más me suena de todos, entonces voy a votar a T1 Vamos a ir a la categoría anterior y así sucesivamente Aquí, ¿quién me suena? Faker del LOL, no me suena ningún Faker ¿Vale? Categoría anterior BIS y SPORTEEN Star Strike, Dota, LOL, Mobile Legends, Batman y Valorant Claro, aquí es mejor evento de deporte digital Básicamente ¿Cuál diría yo? Claro, es que este año sale Mobile Legends Bang Bang El anterior salió otro juego No me acuerdo cuál Porque siempre están el Counter El League of Legends y el Valorant Desde que salió el Valorant, esos tres siempre están El Dota no me acuerdo si el año pasado estaba, me parece que sí Y el Mobile Legends Bang Bang el año pasado no estaba Voy a votar por el Mobile Legends Bang Bang porque me gusta bastante el juego No tiene que ver con si es el mejor evento y tal, estos son mis opiniones Voy a votar al Mobile Legends En cualquier momento puedes cambiar de opinión O sea, lo puedes cambiar Pero por ahora voy a dejarlo así Mobile Legends Bang Bang Counter Creator of the Year Obviamente a mi hermano el Juanillo Obviamente a IlloJuan Bastante XD que salga IlloJuan como Counter Creator of the Year Mejor creador de contenido del año Pero ahí va Mi voto a Juanillo Me juego con mayor anticipación O sea, que más espera Aquí hay una pelea bastante clara entre dos juegos Y es GTA VI y Monster Hunter Wilds El Monster Hunter Wilds ha pegado un bombazo O sea, me podréis decir Pero no es el más esperado y tal Si no es el más esperado ¿Por qué la beta tuvo medio millón de jugadores? Eso para empezar En PC En consolas a ver Porque en consola juega mucha gente Los Monster Hunter Así que Para mí Para mí GTA VI No es el más esperado Para mí es el Monster Hunter Wilds Y creo que lo va a votar bastantes personas El Monster Hunter Wilds Lo mismo que el GTA Va a haber una pelea Muy pareja entre estos dos juegos Entre el GTA y el Monster Hunter Wilds Siguiente Mejor adaptación Arcane Creo que tiene que ver con la temporada 2 Y ni siquiera O sea, que empezó hace nada ¿Cómo me...? ¿Qué me estás contando? Fallout Knuckles Yakuza Like a Dragon Esta no me la he visto La de Nake La película esta Sí que la he visto Pero no sé si es una película Exclusiva de Knuckle O es que es La de Sonic 2 Que aparece Knuckles Y Tomb Raider The Legend of Lara Croft Esta no me la he visto Probablemente cuando me la vea Me parezca Goth Pero para mí La que es Goth Es Fallout Que vi Como dos o tres veces La serie Es Jesucristo De las mejores que hay Vale, mejor multijugador Fallout Duty Black Ops 6 No, lo siento Pero no Helldivers 2 Super Mario Party No Tekken 8 Warhammer 40.000 Space Marine Warhammer Ni más ni menos Este juego es Jesucristo A día de hoy Así que Se queda mi votación En el Warhammer 40.000 Podría haber puesto El Tekken 8 O sea, eran mis dos opciones O Warhammer O Tekken 8 Call of Duty no He escuchado cosas Bastante tochas De este último Call of Duty Y De otra confianza El Helldivers Pues no sé que tan bien está Y un juego de Mario No voy a votar nunca Vale, mejor Juego de Deporte O de Conducción Fórmula 1 E-Sports Fútbol Club 2025 NBA 2K25 Top Spin 2K25 Y la WWE Voy a votar La WWE Está en las narices De que todos los años O el FIFA O el Fórmula 1 A ver si se lleva Un premio La WWE Vale Mejor Juego de Estrategia Simulación Estrategia Unicorn Overlord Podemos mirar Cositas Mientras Lo podemos Mirando Algún Trailer O así El Frostpunk 2 Me han dicho que es God Aunque a la gente Le ha gustado más El 1 Age of Mythology Este es mi posible Voto Es que Man of Loss Y Unicorn Overlord No me suenan Vamos a Voy a mirar Los videos Voy a coger Youtube Copio Y lo pongo Aquí Y vamos a mirar Man of Loss Man of Loss Trailer Vale Release State A ver Cómo es el Man of Loss Voy a poner un poco De eso No me lo traduzco Vale Vale Está curioso Voy a avanzar Un poco Vale Tiene la nieve Y tal Y asalta Casi Casi Goss Está guapo Creas tu imperio Y tal Vale Man of Loss Unicorn Overlord Unicorn Overlord Que para estos Quiero saber yo Unicorn Overlord Anuncios De la Switch Lanzo un poco Está curioso Pero claro No es que Esta categoría Como siempre son Juegos así De estrategia De creación de ciudades Y tal Parece un poco así Y vamos a ver El Age of Mythology Age of Mythology Retold ¿Vas? Se llamaba Retold Veamos Que quiero ver Como es este Tiene buena pinta Voy a Valtero Me recuerda mucho Al Imperium Vale Lo tengo Bastante claro Age of Mythology Estaba entre Age of Mythology O Man of Lords Y me ha convencido El Age of Mythology Vamos a la siguiente Categoría Vale Está cargando Que no lo parezca Está cargando ahí Está yendo A la siguiente Categoría Hemos votado Ya a Nueve Categorías Gente Hemos votado Ya a Nueve Este vídeo Probablemente Dure Veinte minutos Lo más Probable Vale Juego familiar Juego familiar Plucky Square No me gusta nada Cuando lo anunciaron Nada Sereno Zelda Hechos of Wisman Podría estar Super Mario Party No Princess Peach 8 Astro Bot Astro Bot o Super Mario Yo creo que se lo va a llevar el Astro Bot No lo he jugado Y sé en qué categoría está Y no lo voy a votar En esa categoría No le voy a dar el voto Vale Mejor juego de lucha Tekken 8 Multiversus Marvel vs. Capcom Granblue Fantasy vs. Ryzen No gustan este tipo de juegos De versus Pero hay uno Por excelencia Que para mí es el mejor Juego De lucha de este año Y Probablemente Sea el que se lo vaya a llevar Porque Aquí Si que van a votar Los fans de Dragon Ball Que van a votar Como mejor juego de lucha El Dragon Ball Sparking 0 En cuanto Recordemos el vídeo anterior Que yo le he puesto un 3 al juego Vale Si Pero eso no quita El estilo de combate A mí Más o menos me convence Quitándolo de esquí Tener el ki al máximo Y Ahora esquivo yo No Ahora esquivo yo No Ahora esquivo yo No Ahora esquivo yo Y así Hasta que se te acaba el ki A uno de los dos Eso es lo único Para mí Malo que tiene el juego Lo de esquivar infinito Prácticamente Pero Tiene Buenas peleas O sea Hay buenas peleas En el juego Y por eso Me gusta Y por eso Lo voy a votar Como mejor juego de lucha Siguiente categoría Mejor RPG Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2 Elder Ring Shadow of the 3 Final Fantasy 7 Rebride Jackal Dragon Infinity Wall Metaphor Refancio Dragon's Dogma 2 O mejor RPG Así que claro Vamos a traducir al español Esto Para el mejor juego diseñado Con una gran progresión De personajes Para el jugador Cuidas Experiencias multijugador Masivo MMORPG Aquí te puedes meter MMORPG Vale Contaríamos Como juego de rol Un Elden Ring Yo lo siento Pero no lo cuento Como juego de rol Porque si nos ponemos A Definir Las siglas De rol Es La R No me acuerdo Bueno RPG es Project Playing Gaming O sea Juego de rol Juego de Vamos a un ejemplo Tirada de dados Te acierta El golpe O no Te acierta O le entra Un crítico O tal No te lo votaría Al Elden Ring La sombra Del árbol De Earth Dragon's Dogma Mira lo que te digo Que para mi El Final Fantasy 7 Si que es un juego De rol Si que tiene Una progresión Tiene Tal Es que Estoy por poner El Dragon's Dogma Sinceramente Te voy a votar El Dragon's Dogma 2 Tiene un sistema De progresión Tiene decisiones Porque Dentro del rol Las decisiones Importan En un RPG O sea Para mi El Baldur Ha puesto Un nivel Extremadamente alto Y es Lo que es Un juego RPG Real Y ya no hablo De Venga Tiene tirada De dados Y tal No Ya no hablo De eso Tus decisiones Importan Al mundo En Elden Ring Lo que importa Es O vas por el camino Del bien O vas por el camino Del más Ya está Pero No hay más Decisiones Es que El que más Te diría yo Que se podría Asemejar Es el Dragon's Dogma Y ya Asemejar Pero a lo lejos A lo muy lejos Este Ni se acerca A lo lejos Muy lejos Así que Vamos al siguiente Eh Y me encanta El Elden Ring Mejor juego De acción Aventura Es que No te voy a votar Al príncipe Persia Lo siento Pero no Star Wars Es el juego Que más esperé No lo he jugado Todavía He escuchado Malas cosas De él Pero yo lo siento Mejor juego De acción Aventura El Star Wars Yo al príncipe Persia Ni de coña Han cambiado Por completo Al príncipe De Persia Siguiente categoría Mejor juego De acción Me voy a votar El bucón Es un muy buen Juego de acción De hecho Probablemente Se lo lleve Pero yo quiero Que se lleve Al menos un premio El Star Wars El Star Wars El Star Wars Juego de acción Se lo lleva Mejor juego De VR Han dicho Cosas muy buenas Del Metro Awakened Así que votamos El Metro Yo no juego En VR Así que Eso no lo puedo votar Vale Mejor juego De móvil Boothering Waves No me lo pienso El Boothering Waves Para mi es el mejor Juego de móvil Estaría entre Boothering Waves Y el AFK Journey El AFK Journey Es muy buen juego Pokémon TCG O sea Por mucho que te gusten Las cartitas Hola Buenas tardes Un juego de cartitas De móvil El Palatro Pues Mal El ZZZ Es de De los de Genshin Y los de Honkai Star Rail Así que Le han puesto Uno de los juegos De ellos Y ha sido El más nuevo Que es ZZZZ Tenless Zone 0 Pero yo prefiero Boothering Waves De hecho Lo estoy volviendo a jugar Y probablemente Se vuelva contenido Principal del canal Gente Estoy Cerquita Te diría De sacar al personaje Sí He tirado Seis multis En los dos primeros multis El segundo Me salió un 5 estrellas Que no era el del banner Con Calcharo Y tiré 4 multis Todavía no me ha salido El 5 estrellas Que es el de banner Que te aseguran ahora Vale Siguiente Mejor juego Indie Debutando Ostras El manual lore Es un indie Este se lo lleva De calle 100% Se lo va a llevar De calle Es muy buen juego O sea Como juego indie De estrategia Cuidado Puede Llevarse El premio Mejor Debut de indie Y mejor Juego independiente Yo creo que Se lo va a llevar El neva Sinceramente No lo he jugado Pero me han dicho Cosas buenas del neva Yo es que no suelo Jugar indies O sea Yo suelo jugar X juegos Vale Mejor Super a la comunidad Final Fantasy 14 Bueno Ahí está Fortnite No Helldivers Pues no lo sé No más Es que aquí la pelea Es no más Sky o Baldur's Gate Yo lo siento Pero se lo va a llevar Baldur's Gate Por los fans Le van a dar El premio A Larian De De Hore Eh Eh Super a la comunidad Pero a ver Es que Este año Ha hecho Bastantes cosas Ha Habilitado La creación De mods Al Al propio juego O sea Hola Pocos juegos Hacen eso No más Sky Si Suportea Y tal Siguiente Siguiente Categoría Best Ongoing Esto no sé Lo que es Así que lo vamos A traducir Otorgado Otorgado A un juego Por el desarrollo Sobresaliente De contenido Continuo Que evoluciona La experiencia Del jugador Con el tiempo Vale Destiny 2 Ni de coña Diablo 4 Ni de coña Fortnite Es que no Helldivers Pues como no lo sé Final Fantasy 14 Vale Siguiente Categoría Jogos Por impacto Aquí te diría O el Neva O el Senua Y te voy a Votar el Senua Porque lo he visto Un poquito Y Yo creo que sí Vale Innovación Y Accesibilidad Reconocer software Y o hardware Que están impulsando Hacia adelante Al agregar Características Tecnología Y contenido Para ayudar A que los juegos Sean jugados Y disfrutados Para una audiencia Aún más amplia Sí, claro El Dragon Age Obviamente El Niordaco Que es gigantesco Claro ¿Cómo no va a estar ahí? Accesibilidad Sí Obligarte a decir Ciertas cosas A los personajes Que parezcan XD Aquí Yo lo siento Pero por accesibilidad Te voy a poner El Diablo 4 ¡Ostras! No, 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 no Call of Duty Solo el voto Al Diablo 4 No, no, no Que ha hecho una cosa Parecida a lo del Dragon Age No, no, no Quita, 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 quita Así que no, 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 no Sobre todo con la expansión Lo que digo es de la expansión Y aquí me sale Diablo 4 Pero con la imagen De la expansión No, 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 no La expansión no la compra ni su prima Al menos en mi caso Así que Call of Duty Y ya está Y me quedo tan ancho Porque es que estos cuatro son Mojones O sea Diablo 4 normal No, pero Diablo 4 con la expansión Mojón Dragon Age de Bayward El mojón de este año Príncipe o Persia Otro Para mí un yordaco Me cambian el aspecto Del príncipe de Persia Soy muy Muy a lo Aspecto original Star Wars Outlast Tiene alguna gilipollez Vale Best performance Traducir Otorgado a una persona Por su actuación De voz en off Captura de movimiento Y o interpretación Melina Jurgis Por lo de La saga De Hellblade Es en una saga Básicamente Es que es la misma La misma Esta Esta persona Le pone la voz Y Es ella en el juego Literalmente Es Ella Así que voy a votar a esta A la de Hellblade 2 Me gusta bastante La verdad Mejor audio De Sing Es que el audio Que tiene el Senua Saga Susurros Así Vamos a coger Cuando Habla bajito Me gusta Bueno Y el audio De cuando Pelea Es Goz Así que voy a votar Al Senua Se lo podría dar Al Final Fantasy 7 O al Selling Hill Nuestra voz Direct Mejor Música Mejor Música Vale Aquí tengo que mirar Cómo era la música De Song Eh Es Stellar Blade Stellar Blade O 7 Vamos a escuchar un poquito Es Es muy Tindo Hars Al menos Algunos Tiene canciones Goz Vale El otro Que me interesa Mira Solo por saber La música Que tiene El Astrobot Esquipo No me gusta ninguna Nada Votamos el Stellar Blade Me han gustado las canciones La verdad Me han gustado bastante ¿Ves? Dirección de arte La dirección de arte Del bucón Es Jesucristo La del Dan Rinsado Donde Earth 3 También Pero me gusta bastante Más el lado del bucón Y aparte es uno de mis seres Mitológicos favoritos O sea Es un bucón Mi favorito Vale Mejor narrativa Aquí en narrativa No he jugado a ningún De estos Para empezar Pero Yo por ejemplo De Sailing Hill 2 No he visto nada Básicamente porque es un juego De terror Y de suspenso No me gustan Ese tipo de juegos Y nunca los jugaré El Senua El Senua Yo creo que tiene Buena narrativa Pero el Final Fantasy 7 Rebirth Tiene también buena narrativa Así que Se lo voy a dar Al Final Fantasy 7 Rebirth Rebirth Si queráis llamarlo Para mí es el que se lleva Este premio Mejor dirección de juego La mejor dirección de juego ¿A qué se refiere? Premio por su destacada Visión Juegos Vale Innovación Para la visión Y tal ¿Cómo se ve? Vale Pues el bucón Se lo lleva Ya te voy diciendo yo Que se lo lleva Y bueno Juego del año El Astrobot aquí Por la puta cara Yo lo siento Pero el Astrobot Para mí no es un juego Que Se lleve Un juego del año Yo lo siento Soy muy Tal Y os voy a explicar Un poquito El por qué Vale El Astrobot Pero ha salido Para todas las plataformas Este año Se lleva El juego del año Probablemente No sé si se lo va a llevar Pero Al ser Reducido A Playstation 5 Eso como son Hay menos público Y menos público Que lo haya jugado Que puede haber Gente que no lo juegue Lo haya visto Le guste Y diga Pues vota al Astrobot Pero Teniendo al lado Los titanes De Black Micbucon Y la expansión Del Elden Ring La tiene muy difícil Para ganarlo El fin del Fantasy 7 No se lo va a llevar Pero es que No lo creo No creo que se lleve El revit El juego del año Aquí la pelea Va a estar Entre Estos Tres Estos Tres Van a tener La peleita Así que para mi El que se lo va a llevar Es el Black Micbucon Yo creo Que es El que se lo va A llevar El 12 de diciembre Nos enteraremos Mejor De quien Se lleva El premio De juego Del año Pero yo creo Que para mi Se lo lleva Este Y aquí vemos Mis Nominaciones Juego del año Black Micbucon Mejor Mejor Dirección De juego Black Micbucon Mejor Narrativa Final Fantasy 7 Mejor Dirección De arte Black Micbucon Mejor Música El Estero Blade Mejor audio De sing Hellblade Mejor Performance La de Hellblade Innovación Y accesibilidad Call of Duty O por impacto Hellblade Es Ongoing Final Fantasy 14 Mejor Comunidad Valdurs Mejor juego Independiente No me acuerdo Como se llama Mejor Debut De Indie El Manor Lord Mejor juego De móvil Boothering Waves Mejor VR El Metro Mejor Juego De acción El Sterling Blade Por eso le he puesto Dos En dos lugares Le he puesto La votación a él Al Star Wars Porque quiero que se lleve Un premio Me parece un juego Muy bueno Mejor juego De acción Aventura El Star Wars Mejor RPG El Dragon's Dogma Mejor juego De lucha El Sparking Zero Mejor juego Familiar El Astro Bot Aquí sí que le doy Le doy el voto Porque me parece Un buen juego Familiar Mejor juego De simulación Estrategia El Mythology Mejor juego De deportes El AWW Mejor multiplayer El Warhammer 40.000 Mejor adaptación El Fallout Mejor Mayor juego Anticipado Literalmente El Monster Hunter Wilds Creador de contenido Del año Yohuan Mejor Juego de eSports El League of Legends Bang Bang Mejor atleta De deportes Faker Mejor equipo De eSports El equipo de Faker Y ya estaría Y ya estaría gente Hasta aquí El vídeo 30 minutos justos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que el siguiente vídeo Explicaré Y vamos a estar Muchísimo tiempo En él Así que nada Nos vemos gente Adiós